¡Suscríbete al canal! Muy bien, Carolina Lister, te mandamos un saludo, un abrazo. Hola, Ricardo, querido, ¿cómo estás? Compañera Carolina Lister, una luchadora de muchos años de trabajo en el tema del feminismo, en el tema de la igualdad de las mujeres. Por eso hoy queríamos que estuvieras en la radio, en el programa con el diario del lunes, porque hoy es un día de lucha y de triunfo de las mujeres que han logrado muchas cosas y que las van a seguir logrando. Contanos en qué camino están ahora, Carolina. Sí, tenés razón. Hemos logrado muchas cosas en todo este tiempo. Y, bueno, primero que nada quiero, bueno, reivindicar y recordar y rememorar con amor a nuestras ancestras, ¿no?, a las que empezaron abriendo huellas. Y ahí nos fuimos colando, ¿no? Esta es una lucha que viene desde hace mucho tiempo. Y que, bueno, no es que yo cuando yo llegué, sino que ya hubo otras antes. Y siempre necesitamos tener en nuestro corazón, porque dejaron su vida, su sangre. Así que, tomando todas esas banderas, seguimos. Seguimos y seguirán otras, que eso es lo más magnífico de esto, porque somos imparables de alguna manera, ¿no? Decimos a las mujeres, movemos el mundo, ¿eh? Y es un poco así. Nos sentimos un poco así. Así que sí, Ricardo, hemos logrado, hemos logrado muchas cosas en este último tiempo también. Pero nos faltan, nos faltan un montón. Todavía las siguen matando, todavía las siguen postergando. Todavía las siguen matando, exactamente. Yo siempre digo, ahora, digamos, tienen más publicidad las muertes. Antes no las tenía tanto. Entonces, ahora, por lo menos, aparecen en la televisión, qué sé yo. Bueno, eso, por ahí, es un logro tágico. Pero, bueno, ponen la conciencia de la gente, de las mujeres, que nosotros tenemos derechos. Derecho a que no nos maltraten. Derecho a que... Porque la mujer que está muerta antes, sufría un montón. Entonces, en ese terrorífico caso de la violencia hacia la mujer, el abuso, el esposo, la violación, tenemos que seguir poniendo en funcionamiento todo lo que hace también a la prevención. Necesitamos muchísimo fortalecer todo lo que es prevención y todo lo que hace a la justicia. No decimos reforma judicial feminista. Carolina, justo te quería hacer una pregunta al respecto. El presidente, en su discurso, dijo que la lucha contra la violencia de género es una política de Estado. Y después, en otra parte, cuando hablaba contra el Poder Judicial, dijo que encima que los femicidios son ignorados, digamos. Estamos justo en el tema que estamos charlando, ¿no? Tocó el tema de que el Poder Judicial o faltan normas o no se aplican. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Por qué hay normas para todo? ¿Por qué tenemos una mujer muerta cada 22 horas en nuestro país? Porque no se aplican las normas. No se aplican las normas. Tenés jueces, fiscales, comiserías que miran para otro lado. Los últimos pasos, que las compañeras muertas habían hecho todos los pasos, miran para otro lado. Entonces, viste, acá... Y los jueces estaban mirando para otro lado. Capaz que sí están las normas, pero los jueces miran para otro lado. Están las normas, pero no las aplican. O sea, acá, digamos, la justicia... Porque la justicia se negó a aplicar la ley Micaela en el Poder Judicial. Sí, la ley Micaela y la ley. La ley, la ley. Que no tiene formación, claro. No. Nosotros por eso pedimos que primero que tiene que haber jueces, tiene que estar nombrados jueces, fiscales, con perspectiva de género. Y eso lo tenemos que lograr sí o sí. Yo creo que, en las palabras del presidente, se tiene que tomar parte del asunto. La justicia tiene que tener jueces, fiscales, y los recurseros, donde las compañeras pueden ir a... Cuando son violentadas, antes de que las maten, tienen que estar funcionando. Yo te digo, acá los CIM no funcionan para nada. Tiene que haber toda una política de prevención apoyada por el Estado. Porque si es una política del Estado, con lo que hay... Está bien, tenemos un ministerio nacional. Tenemos un ministerio provincial. Pero no alcanza. Falta presupuesto para que las compañeras en cada barrio sepan rápidamente dónde recurrir. Necesitamos abogados que patrocinen gratuitamente. Porque, ¿qué pasa? Después hay que seguir la cosa. Es decir, haces la denuncia, después hay que seguirla. Ubicarte en un pueblito, donde vos no tengas un abogado amigo o... Hacen falta recursos, efectivamente hacen falta recursos. Incluso, incluso abogados con perspectiva de género. Ricardo, disculpame, vos sos abogado. Claro que sí. Más de una vez que hemos hablado de este tema. Claro que sí. Salen de la facultad y no tienen un... No, te digo porque tengo un sorbito de abogados. Yo siempre le digo 36 materias hasta sin un boludo. Porque a veces me preguntan cosas sobre este tema que a mí me dejan, viste, Claro, salieron de la facultad y nadie les dijo nada. No hubo una materia que fuera esto, el tema del que estamos hablando. Tiene que haber toda una sociedad que intermedia en el sentido de género. Nos estás diciendo algo importante, ¿no? Que en las universidades debería incluirse como obligatorio el tema de la perspectiva de género, en cualquiera sea la carrera, mucho más en carreras relacionadas con leyes. Exactamente, relacionadas con leyes. Que en todas las carreras tenés razón, pero mucho más en las carreras relacionadas con leyes. Donde de ahí surgen los que después van a ir a caminar en la sociedad. Pero que tengan eso metido en la cabeza, ¿entendés? La perspectiva de género metida en la cabeza. Dale, dale, dale. Bueno, Carolina Lister es secretaria de género del Partido Miles, secretaria nacional de género del Partido Miles, una agrochadora de muchos años, fundadora de la CTA. Te agradecemos muchísimo este contacto. Y antes de terminar, quisiéramos que vos nos cuentes dónde va a ser la marcha esta tarde, que convoques para la marcha que va a haber esta tarde. La marcha es en Congreso. Nosotros nos vamos a ubicar en la columna del Frente de Todes, porque más o menos fuimos organizando cómo iba a ser el espacio. Acá va a haber muchas organizaciones. ¿A qué horario, en qué horario, Carolina? Nosotros estamos como cuando a las 5 de la tarde. Nuestro punto es que habría entre Ríos y Yrigoyen, y ahí nos vamos a apostar sobre el político Yrigoyen, pero también va a estar, ni una menos, sobre las plazolitas, van a estar los gremios... Bueno, perfecto. Entonces convocamos desde la radio a todas las compañeras de las distintas agrupaciones para que a partir de las 5 de la tarde, en plaza de los dos congresos, Yrigoyen y Entre Ríos, ya pueden estar encontrándose para festejar el Día de la Mujer y como siempre hacer más hincapié y más reclamos, ¿no? Y desde acá un gran abrazo, un gran cariño a vos, Carolina Lister, y a todas las mujeres luchadoras. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, la rebelde. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.